Muy buenas a todos gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a TecnoWolf en un nuevo video. Hola gente. Hola madrecita. ¿Cómo están el día de hoy? Todo el mundo está dormido en su rica camita. ¿Cómo se encuentran? Bueno, yo regrabando un video que al inicio me acuerdo que lo grabé, era un día ahí común y corriente, y dije, estoy aburrido, voy a grabar algo, y grabé un video de 3 minutos ahí más. Un video de 3 minutos que casualmente ayudó a más de 100.000 personas, pero bueno, estoy muy agradecido porque no pensé que ese video iba a tener esas vistas, y dije, bueno, ¿sabés qué? Voy a hacer un remake y mejor, y explicando algunos detalles más, o siendo un poquito más gráfico. Ahora que tengo mejor cámara, que ahora me muestro yo. Ahora las cosas han cambiado un poco, ¿por qué viste este video antes? Bueno, las cosas cambiaron medio un poco, mucho, desde mi forma de expresarme hasta todo. Me pasaron como dos años de YouTube por encima, y ahí quedé medio turulejo. Quedé medio turulejo, medio desequilibrado, pero bueno, está bien. Por ahora sobrevivo. Bueno gente, entonces en este video vamos a ver cómo podemos solucionar algún posible error en nuestro iPhone, que puede ser que la pantalla se ve amarillenta, que se ve de un color bien fuerte, que se puede ver toda roja, toda amarilla, un montón de cosas. Todo esto siempre descartando que no sea un problema de hardware, es decir, que no sea un problema de la pantalla de nuestro móvil, ¿bien? En este caso yo tengo un iPhone 7, y les voy a mostrar dos posibles casos en los que este error puede suceder, y cómo solucionarlo sin necesidad de llevarle un técnico ni nada. Suele ser muy común cuando les cambian la pantalla de sus iPhone, por lo que estuve leyendo, que Álvaro me cambió la pantalla de mi iPhone, los colores estaban disparatados, me salvaste. O cuando les hacen un receto de fábrica que dicen Álvaro, los colores se ven súper amarillos, la pantalla está fea, no sé, los colores no se ven bien, o bla bla bla, y se solucionaba. Y yo como que, bueno, no sabía esas cosas para verlas así, así que tengo en este caso un iPhone 7, ya no es el iPhone 6, como aquella vez, así que, bueno, lo voy a hacer desde un iPhone 7, ¿bien? Así que, sin más chachara, vamos a comenzar con el procedimiento, vamos para allá. Bueno, gente, vamos a comenzar entonces. Bueno, el primer hipotético caso es que nosotros notemos la pantalla amarillenta como en este caso, miren, yo tengo un iPhone 7, pero puede pasar en versiones posteriores, miren la calidad, está como, ustedes lo pueden notar a simple vista, estoy seguro de eso. Lo más común en este tipo de casos, gente, es que sea que ustedes pueden tener activado sin querer el Night Shift, que es la lectura nocturna. ¿Cómo la desactivan? Bueno, deslizan hacia arriba, simplemente dejan presionado el botón de indicador de brillo y desconectan desde aquí, ¿bien? Y ahí van a notar que inmediatamente la pantalla vuelve a tomar su color original, ahora está más sobria, ¿bien? Pero puede volver a activarse por la noche o volverse a activar solo. ¿Por qué, gente? Porque ajustarlo desde ahí no significa que ustedes lo desactiven. Para desactivarlo, de verdad, tienen que ir a ajustes, vamos a bajar hasta donde dice pantalla y brillo, vamos a bajar Night Shift, ¿bien? Aquí tenemos los horarios, ¿bien? Y vemos que está activado por horario, o sea, que se va a volver a activar solo, por más que nosotros lo desactivemos desde ahí. Para evitar que esto suceda, vamos directamente a bajar esta barrita donde dice menos cálido y vamos a darle por horario y lo vamos a desactivar por completo, ¿bien? Si ustedes siguen notando, gente, que esto está sucediendo, realicen su iPhone y prueben de vuelta o actualícenlo a la última versión del sistema porque puede verse una versión del sistema que tiene algún bug o algún error, ¿bien? Ahora, bueno, el segundo caso es que pueden haber hecho lo anterior y si fijaron estaba todo bien y ahí es cuando dicen, Álvaro, no sirve para nada, inútil, dislike y desuscribirse. Nah, no hagan eso, gente. Vamos a probar el segundo método. En caso de que ustedes tengan desactivado y aún así siguen notando la pantalla en esta amarilla, vamos a proceder a irnos al segundo paso. Vamos a ir al segundo paso que es forzar a la pantalla a que tenga un balance de colores más fríos, ¿bien? Que eso puede ayudarnos en muchísimos casos, en que las fotos se nos vean amarillentas, los blancos sean como sepia y bueno, así. La pantalla puede estar de cualquier color, puede estar todo azul, también puede pasar muchísimas cosas, ¿bien? Por tu iPhone pueden pasar muchísimas cosas. Pero para solucionarlo deberíamos irnos rápidamente a configuración, gente. Una vez en configuración vamos a dirigirnos hacia abajo donde dice accesibilidad. Vamos a irnos donde dice pantalla y tamaño de texto y vamos a ir hacia abajo donde dice filtros de colores. Lo pulsamos y le vamos a dar a activar, ¿bien? Se activarán los filtros de colores. Verificamos que esta opción que dice tinte de color esté activada, o sea, que sea esta la que esté seleccionada, porque pueden estar otras como ustedes están viendo ahora, que se cambia todo, ¿no? Tinte de color, ¿bien? Y donde dice intensidad vamos a aumentarlo. Ahí la pantalla verán que queda toda roja. La pueden aumentar al máximo o un poco menos del máximo, como ustedes quieran, pero yo le voy a aumentar al máximo, ¿bien? Verán que queda en rojo. Ahora, donde dice matiz, la segunda barra vamos a empezar a moverla. Como vemos esto, como es el arcoiris, ¿bien? Los colores de arcoiris. Pero nosotros vamos a tener que ir buscando el color azul. A ver, yo lo voy a buscar, está por aquí. Este es el color azulado, ¿bien, gente? Por aquí aproximadamente, no sé si ustedes pueden ver la barrita. Y ahora vamos a proceder a desaumentarle la intensidad. La desaumentamos al máximo. Listo, gente, ¿bien? Ahí ya deberían ustedes estar notando un cambio drástico entre los colores amarillentos y el color bien blanco sobrio, como me gusta a mí en los teléfonos. A mí no me gustan los teléfonos cuando está el color bien amarillento. Me gusta bien nítido y bien blanco, los blancos bien blancos. En este caso también, vamos a hacer una comparación desde ahora. Miren. Ahí, desactivado y activado. ¿Ven qué? Como que se oscurece más, como que quedan los blancos más blancos. Ese tono amarillento ya debería desaparecer. Pero en caso de que ustedes sean más exigentes, vamos a proceder a aumentar la intensidad un poquitito. Vamos a ir aumentando, aumentando, bien. Ahí ustedes pueden elegir la intensidad que ustedes quieran. Yo les recomiendo como mucho hasta por aquí, ¿bien? Lo dejan hasta por aquí o un poquitito más hasta aquí. Y ahí quedará súper blanco. Ahora vamos a comparar de vuelta los colores. Vamos a acercarlo así. Desactivado, activado, bien. Vemos que los colores ya pasan de amarillentos a bien sobrios y bien fríos. Con esto les ayudará a corregir este problema en su pantalla. Como yo les decía, en su pantalla también puede presentar algún problema grave, como que se les ve así y como en un tono amarillento corte así. Puede pasar, miren, así como se ve como verdoso de algún color. Que los colores están todos opacados, no logran ver nada, gente. Miren en este caso cómo sería. O sea, los colores no se logran ver directamente. Es algo horrible a la vista y que perjudica. Pero activando esta opción que yo les digo, yéndose a la matiz de color azul y yendo a la intensidad deseada, vamos a lograr tener el resultado bien de la pantalla más blanca. Así que bueno, gente, espero que este tutorial les haya ayudado. Espero que puedan ver la vista previa y que ustedes lo vean con sus propios ojos. Porque la diferencia se nota cuando ustedes van a sacar fotos. Porque los blancos son más blancos. Por ejemplo, tengo pared blanca aquí, miren, lo blanco que se ve la pared. Ahí más o menos pueden ver, porque no puedo mover la cámara que está en tripié. Pero miren, se ve bien blanco, ¿bien? Y las fotos captarán los blancos de una manera extraordinaria. Vamos a ver la fotito, vamos a acercar a la pared. Miren, el blanco está bien blanco. Es algo muy importante y que les va a sacar a más de uno de un apuro, ¿bien? Así que, bueno gente de YouTube, espero que les haya gustado este video. Sirve para el iPhone 6 y para el iPhone 5, para todos los iPhones que ustedes tengan. Y necesitan ajustar a los colores si son tan fanáticos y lunáticos como yo con el tema de los blancos. El balance blanco para mí es muy importante en un móvil. Porque yo puedo dejar de usar un móvil simplemente porque sea amarillo o de algún color que no me gusta. Hay celulares que vienen hasta verdosos y que son de la gama iPhone, ¿bien? Espero que les haya gustado este video. Recuerden dejar su like. Si les gustó, compártelo en todas sus redes sociales y comenten ante cualquier duda. También no se olviden de suscribirse a mi canal para ver más videos como este y activar la campanita. Porque si no, YouTube no les avisa de nuevos videos ni aunque le paguen 5 mil trillones de dólares. Así que, sin más nada para decir, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver. ¡Suscríbete al canal!